... ...pues sin duda un honor y siempre es muy gratificante... ...pues tener un reconocimiento al trabajo que realizamos todos los días... ...y bueno siempre este tipo de eventos y de premios... ...que nos ayudan en nuestro trabajo a intentar mejorar cada día... ...y desde luego son un aliciente que nos ayudan a que cada día... ...podamos dar un servicio mejor a nuestros pacientes... ...y bueno pues son siempre de mucha importancia para una empresa... ...y sin duda para un profesional porque siempre pues incentivan... ...a mejorar cada día. ...y por supuesto es, el sitio es una maravilla, la ciudad es una maravilla... ...estamos en el Hotel Rift que está considerado uno de los mejores... ...hoteles del mundo, la organización es realmente fantástica... ...pues estos meses de preparación también nos han facilitado mucho las cosas... ...y sin duda pues el evento es una maravilla, la presentación... ...los profesionales, pasar una noche con gente tan honorable... ...como la que estamos y sin duda pues es un evento que no se olvida nunca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!